Bienvenidos compañeros al curso. Vamos a tocar el tema sensibilidad antifúrgica de hongos filamentosos que es la M38 del CLSI. Quien les habla es la bióloga Fruccia del Laboratorio de Referencia Nacional de Micología del Instituto Nacional de Salud. Generalidades. Ante el aumento de las infecciones fúrgicas invasivas producidas por hongos filamentosos, las cepas pueden ser resistentes o multiresistentes a los antifúngicos, lo cual representa un serio problema a la salud pública. La información sobre la sensibilidad de estos microorganismos a los distintos antifúngicos debe ser analizada lo más pronto posible para ayudar a los profesionales clínicos a la instalación de un tratamiento adecuado. Es importante mencionar que ante el uso de azoles en la medicina, agricultura y salud animal ha producido una selección y diseminación de microorganismos resistentes, con lo cual sale la formulación de decir cuál es el objetivo de realizar pruebas de sensibilidad antifúngica. Lo respondemos que es para detectar las cepas resistentes, conocer la actividad in vitro de los antifúngicos, pronosticar el resultado terapéutico, controlar la aparición de cepas resistentes, correlacionar la actividad in vitro con los resultados en vivo, determinar la actividad terapéutica de los nuevos antifúngicos. Y para cumplir con estos objetivos es necesario de contar con métodos que sean reproducibles en los laboratorios. Por lo tanto, la CLCI ha desarrollado guías para la medición estandarizada de la sensibilidad de varias especies de hongos a los antimicóticos actores. Por lo tanto, se elaboraron dos documentos. Uno, que es el método de dilución en caldo para hongos filamentosos que es la M38 y el otro método es el de discodifusión para hongos filamentosos que es la M51. El método de referencia por dilución en caldo para susceptibilidad antifúngica de hongos filamentosos que es la CLCI M38, tercera edición, ¿cuáles son las características? Constituye el estándar de oro para determinar la susceptibilidad in vitro de hongos filamentosos. Deben ser reproducibles para los eventos de inter e intra laboratorios. Nos va a permitir detectar las poblaciones sensibles de resistentes. Vamos a tener un acercamiento a la correlación clínica, va a prevenir los fallos terapéuticos y poder sanar al paciente lo más pronto posible. Y este método, si bien es cierto, es un método referencial, es el estándar de oro, pero lleva varios pasos. Desde que la inoculación de los antibióticos en la microplaca hasta la lectura son muy costosos porque se trabaja con con las drogas son puras y estas suelen ser costosas que a veces por presupuesto no todos los laboratorios lo pueden tener. Y por lo tanto es muy difícil que lo podamos desarrollar o en algunos laboratorios lo puedan desarrollar de manera rutinaria. Es importante que para el desarrollo de este método tener ciertas consideraciones de bioseguridad. Como vamos a manipular microorganismos, esto se deberá trabajar en una cabina de bioseguridad clase 2A o 2B para aquellas especies potencialmente patógenas o cuando existe riesgo de formación de aerosoles de los punidios. El procedimiento es para realizar el procedimiento es decir, tenemos que contar con el método, perdón, con cepas referenciales, lo cual tenemos que tener el cómo, cómo se, cuáles son los los valores de las cepas referenciales frente a determinados antifúgicos. Vamos a establecer el MIC, ¿no? El MIC que vendría a ser la concentración más baja del antifúgico que inhibe el crecimiento del microorganismo. Y vamos a tocar el tema también, ¿qué significa MIC? MIC vendría a ser la concentración más baja de candina que produce un cambio morfológico. A las colonias las hace más pequeñas, redondeadas y compactas en lugar de formar IFAS. Entonces, para iniciar el proceso de la eh de la micro dilución del caldo tenemos que contar cepas referenciales con sus valores de MIC frente a los antifúgicos. Tenemos que podemos, este método nos permite trabajar con cepas de espergilus, de paisilomices, eporotric, fusarium, risopos, bucorales, alternaria y bipolares. Para la preparación de la solución madre, se va a pesar el antifúgico de acuerdo a lo establecido. Si es anfotricina pesaremos ocho miligramos, si es gluconazol treinta y dos o si es una equinocandina treinta y dos miligramos. Lo vamos a disolver en diez ml del solvente. ¿Cuál es el solvente que vamos a utilizar? Es el dimitil, sufóxido, que es el DMCO. Y se va a tener una concentración de cero punto ocho miligramos por mililitros, tres punto dos miligramos por mililitros o cero punto dos miligramos por mililitros dependiendo del tipo de antibiótico. Esta solución madre puede durar hasta seis meses siempre y cuando lo guardamos a menos sesenta grados y en alícuotas de uno punto uno mililitros. Para la preparación de los antifúgicos en diluciones heriadas, se va a trabajar con la solución madre. A partir de la solución madre se va a realizar diluciones con DMCO, de tal manera que vamos a tener una concentración mayor y menor, como lo dice el cuadro, de una concentración de ochocientos miligramos por litro a una concentración menor de uno. Luego se hace otra dilución. De la solución madre se toma quinientos, doscientos microlitros, se pasa a un tubo que tenga nueve punto ocho mililitros de RPMI, se pasa a doscientos microlitros y así del tubo uno que tenía el DMCO se pasa cien micro, doscientos microlitros al tubo dos, del tubo tres al tubo dos y así sucesivamente como lo señala el gráfico, de tal manera que vamos a tener concentraciones de antibióticos. Una concentración mayor, por ejemplo, si vamos a hablar de hidraconazol, la concentración mayor va a ser de dieciséis y la menor va a ser de cero punto cero trescientos trece miligramos por litro. Si hablamos de fruconazol, va a ser de una concentración mayor de sesenta y cuatro y la menor va a ser de cero punto ciento veinticinco. Al terminar las diluciones del antifúngico, vamos a pasarlos a las microplacas. Todo lo que se preparó en el tubo uno se va a colocar en la fila uno, lo del tubo dos, en la fila dos de la microplaca y así sucesivamente hasta el diez, porque vas a tener diez concentraciones, de tal manera que el tubo, que la columna número diez va a tener la concentración menor y el pocillo número uno, la concentración mayor. los pocillos de la fila once y la doce se dejan libres, porque cuando se inoculen las muestras para hacer el proceso, el once va a ser el nuestro control de crecimiento y la doce va a ser nuestro control de esterilidad. para la preparación del inoculo, para ello tenemos que tener al hongo filamentoso ya desarrollado en algarpapa de extrosa treinta y cinco grados. Entonces, a la placa en el cual tenemos, como lo vemos en el gráfico, las colonias de hongo filamentoso desarrollado, se va a agregar un mililitro de solución salina estéril y con la ayuda de un alza de sembra, vamos a hacer un raspado solamente sobre la superficie para poder desprender las colonias. Luego, con la ayuda de una pipeta estéril, se traspasa a un tubo estéril y se va a dejar de sedimentar de tres a cinco minutos. Pasado ese tiempo, el sobrenadante se pasa a otro tubo estéril y se vortesea por quince segundos. Pasado este tiempo, se va a ajustar a la densidad óptica adecuada. ¿Por qué la densidad óptica adecuada? Porque la densidad va a depender del tipo de hongo que vamos a trabajar. Luego de haber sido ajustada a una absorbancia de quinientos treinta nanómetros, necesitamos hacer una dilución para que puedan estar inoculadas a las microplacas. Entonces, se va a tomar doscientos microlitros y se va a depositar en diez ml de rpmi para tener una dilución de una en cincuenta. Ahora, hemos dicho que vamos a leer una absorbancia de quinientos treinta, pero la densidad óptica va a depender de las especies a trabajar. Si es aspergilo, si es para hacer lo mismo, vamos a trabajar a una densidad óptica de cero punto cero nueve a cero punto tres. O si vamos a trabajar con flusarium o los moncorales, la absorbancia va a ser de quinientos treinta, pero la densidad va a variar, va a ser de cero punto quince a cero punto diecisiete. O si vamos a trabajar con alternaria de cero punto veinticinco a cero punto treinta. Entonces, luego de haber hecho la dilución en cincuenta, se va a pasar a las microplacas en la cantidad de cien microlitros. Eso se va a agregar en la fila A, en la fila B, en la fila C. Y es dependiendo de las cepas que, cepas problemas que vamos a estudiar, a trabajar. La incubación. La incubación también va a depender de la gente. En cuanto a los moncorales, la incubación recomendada según las LCI va a ser de veintiún a veintiséis horas para los aspergilos, fusarium, esos complejos, pues va a ser de cuarenta y seis a cincuenta horas, para cedosporium, setenta, setenta y cuatro horas, para las especies de aspergilos y paisolomisis, veintiún a veintiséis horas. Para realizar la lectura, no se, las placas no se deben de agitar, porque va a alterar el desarrollo. Solamente, tal como salen las placas, se coloca en el visor manual para observar el crecimiento de los hongos filamentosos en las placas. La interpretación de los resultados, si frente a la anfotirendicina B, el MIG debe ser del cien por ciento. En cuanto a flucitocina, fluconazol y ketoconazol, la inhibición debe ser al cincuenta por ciento en relación al control, al control de crecimiento. La hidraconazol, posaconazol, la inhibición es el cien por ciento. Y el MIG para las equinocaninas es el ochenta por ciento de la reducción del crecimiento. Esta es una foto de los valores, de los puntos de cortes epidemiológicos de los aspergilos frente a la caspofungina, hidraconazol, boriconazol, posaconazol, izabuconazol y afotirendicina B. En resumen, el método de referencia por caldo difusión para la susceptibilidad antifúngica de hongos filamentosos. Primero, la selección de los agentes fúngicos, la preparación de soluciones, luego la preparación de medios de cultivo, barfet y agentes de dilución, luego las cepas preparadas que tienen que estar cepas puras y viables, la preparación del inóculo, la inoculación del inóculo en las microplacas, la lectura, la interpretación de los resultados y el reporte de la susceptibilidad. Eso es todo compañeros. Muchas gracias.